Don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted, maestro? Pues nada, les estaba escuchando hablar medio en clave y creo que nuestros telespectadores tienen pleno derecho a que se los informe en Román Paladino. Vale, pero permítame, primero que le voy a leer la siguiente noticia, ¿vale? Para que usted se pueda explayar. Dice, caminando juntos, dice, la oferta Atrapalotodo de Macarena Olona llena de expulsados de Vox. Dice, de centro o Atrapalotodo. A Vox no le gustan las etiquetas ya que limitan y llevan al reducismo. A Macarena Olona, la esariete parlamentaria de Vox en el Congreso de Diputados, candidata para caidista fallida en el Parlamento de Andalucía y ahora aspirante a la presidencia del Gobierno por Caminando Juntos, tampoco. Olona juega con la ambigüedad. Hasta algunos de los integrantes que hace dos semanas desconocían los promedores del proyecto y hoy nutren sus listas, lo reconocían en conversaciones con el Independiente. Me gusta mucho de su discurso público y publicado, pero mucho de lo que dice en redes sociales últimamente para mí no se entiende. Olona ha pasado de rechazar que haya racismo dentro de Vox a acusar al partido de albergar a neonazis entre sus filas, especialmente Cataluña, o de falta de democracia interna. Después, a renegar de su pasado dentro de las siglas y afirmar que ha cambiado. Si no, seguiría dentro de Vox. Insiste en sus comparecencias en los medios de comunicación. Igualmente ha pasado de arremeter contra la izquierda a caviar, a respetar a Yolanda Díaz como rival política. Un ejemplo de síntesis de su lema. Caminar con el pie izquierdo y con el pie derecho. Don Roberto Centeno, usted también suele caminar con el pie izquierdo y luego con el derecho, pero ¿camina en la misma dirección ideológica que la señora Macarena Olona? Vamos a ver, primero, niego la mayor. No, niego la mayor. Que no camina con el pie derecho y el pie izquierdo. Me puedo equivocar, pero me limito a decir honestamente lo que pienso, cosa que no puede decir todo el mundo. Entre otras razones porque soy totalmente independiente y me lo puedo permitir. Y estas de la independiente son una panda de indocumentados, porque lo que han dicho de esta señora llamándola atrapalotodo, pues es una confusión total y son ganas de meterse con ella. Ya veremos qué es lo que pasa cuando se presente a las elecciones, que se va a presentar en todos aquellos sitios donde consiga, que prácticamente no le han dado tiempo, donde consigan los avales, que los ha conseguido en Granada y se va a presentar por Granada. Y ya veremos por dónde más sitios puede presentarse. Pero vamos a ver, a lo que voy. Dicen estos mendundis del independiente, atrapalotodo. Atrapalotodo. Por supuesto, está cogiendo, a ver si os enteráis, los del independiente, que está cogiendo lo mejor de Vox y lo mejor de Ciudadanos. Lo mejor de Ciudadanos tenéis la demostración… Lo de Ciudadanos puedo dar fe, pero lo de Vox no lo sé. A ver, y lo del otro te lo digo yo. Vamos a ver, lo del otro te lo digo yo. Habéis estado hablando de que si se fue, que si se vino, que si tal y que si cual y que si ha hecho. Vamos a ver, lo que ha pasado, lo que pasó con ella es que este personaje siniestro, mediocre y sectario donde los haya, Kiko Monasterio, que acaba de hacer unas purgas estalinistas en las listas de Vox, fue el que le tendió la trampa de Andalucía. Porque esta mujer era demasiado brillante para el gusto de, bueno, el gusto de la cabecera de Vox. Y entonces, Kiko Monasterio fue el que se encargó de preparar su programa de Andalucía. Y en vez de hacer lo que ella quería, que era atacar al Partido Popular por el desastre de gestión económica que había hecho, porque ha pasado Andalucía, a pesar de la fama que tiene de lo contrario, ha pasado Andalucía a ser el entreúltimo, que nunca lo había sido, el entreúltimo región española por renta per cápita. Y había… Vamos más rápido, don Roberto. Bueno, pues voy a ir todo lo rápido que quiera. Entonces, igual que le ha pasado a ello, los mejores, la mejor gente de Vox, Monasterio, Kiko Monasterio, la ha purgado. Y estos tíos se han marchado de Vox. Entonces, lo que ocurre en realidad, a ver, señores del Independiente, es que la señora Olona se ha quedado con lo mejor de Ciudadanos y con lo mejor de Vox. Y vamos a ver qué es lo que pasa. El respecto, y me tienes que perdonar, pero esto hay dos cosas que habéis dicho y tengo que decir algo al respecto. Primero, mi amigo Bermejo ha sido demasiado considerado con la cabeza, por llamarlo de alguna manera, porque ya no son nadie, de Ciudadanos. Estos tíos resulta que dicen que no se presentan. Y ahora, al señor Bermejo, que es el que más valía de todos ellos, por estar con Olona, dice que le echan. ¿Le echáis de dónde, pedazo de cretinos? Sois una banda de miserables, unos auténticos hijos de Satanás. No sois ya nadie. Bueno, bueno, don Roberto. Es que es verdad. No se caliente usted, lógicamente. Se pueden decir las cosas con más respeto. No, 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 perdón, perdón, hay ni algo a la mayor. No se merecen ningún respeto. Estos señores no se presentan a las elecciones. Cuando tienen dinero... Ellos no, pero nuestros telespectadores sí. Bueno, pero ellos no se presentan, por lo tanto, no son quién para poder decir a sus afiliados si se presentan con una u otra formación. Estará usted de acuerdo conmigo. Y luego, lo que ha dicho usted de la Pueblerina Roja, de la María Guardiola, bueno, llamándola sinvergüenza, solucionar el problema de Extremadura, y nada más explicar dos cosas, que no es lo que piensan en Génova, desgraciadamente. El señor Mazón, en Génova, es considerado poco menos que un traidor. Bien, yo, que tengo una relación enorme con Valencia, por razones que usted conoce, están encantados los valencianos con él. A ver si os enteráis en Génova que no os enteráis para nada de lo que quiere vuestra gente, porque les traicionáis. Ha bajado los impuestos. Al haber pactado con vos, Mazón, ha bajado los impuestos en Valencia... Bueno, todavía no ha bajado, porque todavía no lo gobierna. Bueno, a bajar. Y va a implantar el español en la enseñanza. ¿Qué más pueden querer? Bueno, ya verán cómo Mazón acaba sacando mayoría absoluta. La señora Guardiola, esta varonesa roja, o este alcornoque, como la llamen en otras partes. ¿Por qué no pacta con vos? Es inaudito. Simplemente porque vos no suscribe las barbaridades de la LGTBI. Y porque le han puesto una línea roja a los de Vox, que ella procura ocultarlo, pero que ha sido lo fundamental, de que los de Vox han dicho que si entran en su gobierno y quieren entrar, lógicamente, se han acabado las subvenciones a la panda de golfos y mangantes de UGT y comisiones obreras, para que se lo gasten en maricadas. Y esta tía ha dicho que por encima de su cadáver. Y resulta que se ha asombrado, se ha quedado asombrada, de que la gente en Madrid la insulte, la llama sinvergüenza, y lo que ha pasado, que le ha montado un pollo del copón. Si yo, que Vox, que no sé lo que harán, porque harán lo que diga aquí con Monasterio, yo iría a unas nuevas elecciones, donde el PSOE sacaría lo mismo, pero María Guardiola se va a pegar un estacazo de primer nivel. Yo iría a unas nuevas elecciones. Queda muy claro, don Roberto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo, y como siempre, reciba un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Pues, don Juan de Dios, por alusiones. Bueno, yo, viendo el tono del señor Centeno, la verdad que no sé qué es lo bueno que haya podido coger de Ciudadanos y de Vox. Desde luego de Vox me da la impresión que no ha cogido. Bueno, de Ciudadanos y ha cogido, porque el señor Bermejo es una persona muy respetable. Bueno, como persona, evidentemente. Lo que no sé es como ideas, no sé, es decir, esta exposición así, en la que parece que es dogmática, que hay que decir, amén, Jesús, aleluya, y que no hay mucho argumento, sino que hay casi más insulto o más, pues me parece impropia y me parece que, hombre, la carta de presentación del partido de Doña Macarena Olona... No, no insultos, o sea, lo que está diciendo del impresentable Kiko Méndez Don Basterio. O sea, no sé por qué, en lugar de dar argumentos, hay que descalificar y parece que además hay que decir amén a lo que diga este señor o los representantes de ese partido. No sé, no sé porque no sé muy bien qué es lo que dice Macarena Olona, o sea, a mí me extraña que una persona de Ciudadanos pase a lo que ha sido el discurso de Doña Macarena Olona, o me extraña que Doña Macarena Olona pase al discurso de Ciudadanos. Es decir, vuelvo a lo mismo, es decir, uno de los dos... La marga de taches de voz, directamente la dama de hierro. Bueno, no sé si la dama de hierro, yo creo que las cosas hay que razonarlas y no hay que ni insultar ni ser agresivo. Sencillamente, la verdad es la verdad y cuando se cuenta y se dicen con los argumentos oye, puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo, pero no hace falta ni insultar ni no insultar. Ni en el Congreso, ni ser agresivo, no, no, hay que decir las cosas. Entonces, no me casa, bueno, esta fusión del señor Don Juan Carlos Bermejo y Doña Macarena Olona, es decir, uno de los dos, en cualquier caso, evidentemente, oye, van a concurrir a las elecciones con todo su derecho y expondrán efectivamente cuáles son las ideas. Y la gente verá si es Doña Macarena Olona la que ha cambiado ideas o si es la gente de Ciudadanos o Don Juan Carlos Bermejo el que ha cambiado ideas y, oye, pues se pueden fiar y deciden votarlo. Pero luego están en todo su derecho en presentarse a las elecciones y evidentemente el ciudadano tiene todo el derecho a saber exactamente qué es lo que se está defendiendo, sin confusiones. Pues señor Bermejo. Bueno, vamos a ver, es que aquí ya no estamos hablando de voz ni de Ciudadanos. Yo creo que esos son temas, estamos hablando de personas y de ideas. Y entonces a mí, si usted, por ejemplo, es de ideología de derecha y este operador de cámara que hay aquí es de ideología de izquierda, a mí eso me da igual. Lo que me interesa es que las buenas ideas que tengamos, que tenga usted, que tenga él o que tenga yo, las buenas, no las sectarizadas ni las ideologías, no, no, las ideas del sentido común podamos juntarlas y utilizar la representación, en este caso, popular y parlamentaria y ejecutiva para poder llevarlas a cabo. Pero no el hecho de lo que estamos viendo siempre en los parlamentos, que es que si una idea la propone el de Podemos, por decir algo, y es buena, bueno, no solo buena, sino necesaria, porque todo el mundo vemos que es necesaria, pues es que como es de Podemos ya nos la apoyamos. Pero yendo al detalle, ¿qué propones? Con familia, con vida, con unidad de España, con la ilegalización de Tabildu, con la ideología de género, con la alerta esta máxima de cambio climático y que está arruinando a la agricultura y a la ganadería, ¿qué proponéis en detalle? O sea, porque todos estamos de acuerdo que la persona es la persona y es lo importante. Yo de hecho no me considero ni de derechas ni de izquierdas, yo considero que defiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural de la persona, que considero que la familia es el único sitio en el que a una persona se la quiere como es absolutamente y que te da una identidad y te da unas raíces claras, considero que la patria en la que uno nace es una herencia que tiene que mejorar para las generaciones venideras y que no tiene que suponer en ningún momento que yo me considere mejor que otra persona que haya nacido en otra nación, pero sí que evidentemente quiero y me gusta y quiero mejorar aquello que he recibido. Considero que todo el tema de la ley LGTBI, todo el tema de ideología de género es una imposición, considero que los padres son los que tienen derecho a decidir cuál es la educación de los hijos, considero que no tiene que haber una inmersión lingüística obligatoria en la que en Galicia, por ejemplo, el Partido Popular te obliga. Entonces, en concreto, yo no es ni de izquierda ni de derecha, yo le estoy diciendo lo que yo creo. Entonces, realmente, ¿por dónde van ustedes? Bueno, yo le puedo poner ejemplos de cuáles, entiendo, yo puedo aportar mis ideas. De hecho, las que son… ¿En ideología de género qué piensan ustedes? En ideología de género. Yo, personalmente, Macarena también, no existe el género en la ideología. O sea, vamos a ver. El género… El género… Vamos a ver. La ideología existe, pero la realidad no. Eso, y tampoco es un término ideológico, como dice Abascal. Vamos a ver. El género es semántica. Para los que hemos estudiado en el bachillerato y todavía no nos acordamos de eso, dentro de la semántica, el género, bueno, tiene un significado que califica una cosa o un ser como masculino o como femenino. Puede ser material, inmaterial, pero al fin y al cabo es semántica. ¿Qué pasa? Que cuando se habla de un sustantivo que es la violencia, la violencia es un sustantivo que además a lo largo de la historia está presente en todas partes, bueno, pues hay que ponerle a la violencia, pues se le pone un adjetivo. Igual que usted es un hombre, sustantivo, blanco, calificativo, o negro, depende de la raza que tenga, bueno, pues es lo mismo. La violencia tiene unos calificativos. En este caso, ¿qué ocurre? Que la violencia en el ámbito de las relaciones, digamos, conyugales o de las relaciones entre personas afectivas, la inmensa mayoría de la violencia que se produce es de un hombre a una mujer. También la hay de una mujer a un hombre, pero la inmensa mayoría de los casos... Y de una mujer a una mujer a un hombre. Y de una mujer, sí, pero... O de una mujer a un hijo, o de un hijo a una madre. No, no, pero lo que quiero decir es que la inmensa mayoría de los casos es ese. Entonces, ¿qué ha hecho la sociedad? ¿Qué hemos hecho? La costumbre ha cogido el calificativo, en este caso, el género lo ha asociado a la violencia a la mujer. Está mal asociado, pero como la mayoría de los casos que se dan es a la violencia del hombre a la mujer, pues se le ha asociado la violencia de género. Es decir, se han unido dos sustantivos, que eso semánticamente no es correcto. Entonces, lo correcto sería... Perdón que le estoy dando aquí un coñazo, pero es que esta es la realidad. Es decir, lo correcto sería decir violencia machista o violencia hembrista, en el caso de que sea uno u otro. Pero, repito, como la inmensa mayoría de los casos son de hombre a la mujer, se le ha... Lo correcto no sería violencia doméstica dentro del ámbito doméstico. Violencia doméstica, que es un término... Porque violencia de género es un anglicismo. No, violencia doméstica es un término que se utilizaba, por ejemplo, en el año 2000, cuando yo tenía relación con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, que representaba al colectivo de mujeres afectadas por este problema, en aquella época se utilizaba ese término, violencia doméstica. Pero tampoco está bien dicho. Pero como la mayoría de los casos se daban dentro del ámbito del hogar, pues se le llamaba violencia doméstica. Pero para cogérnosla con papel de fumar, como hay que denominarla, es violencia machista. Vale, pero usted entiende que puede haber violencia de la mujer hacia el hombre. Claro, violencia hambriesta. Vale, ¿y por qué entonces no es violencia de género? Porque es que... No es que no sea... Porque solo hay una ley de violencia de género que va a una dirección, cuando puede ser de dos. Porque es igual que cuando usted entraba en un bar y pedía... Pero es que eso va contra el principio de igualdad de la Constitución. No, vamos a ver, si es que es todo mucho más sencillo. Y lo pasa que esto si se usa luego para hacer demagogia. ¿Se acuerda usted cuando éramos pequeños y entrábamos a un bar, y depende de donde usted viviera, pues pedías tú un cash, porque eres vasco? ¿No? ¿Es verdad? Joder. Nunca pedía cash porque pagaba impuesto revolucionario. No es una Fanta, o me dejas un clines, ¿te acuerdas? Es una marca, es decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con este asunto de la violencia de género ocurre lo mismo, es decir, se le asigna incorrectamente un sustantivo a otro para asociarlo a la violencia del hombre a la mujer, que es la mayoritaria. Bueno, la sociedad más o menos lo ha admitido, pero no podemos dejar pasar que en realidad es violencia machista. Pero la pregunta que le está haciendo es, ¿las leyes ideológicas relacionadas con la violencia, con el tema feminista, ustedes la delogarían si llegaran al poder, o lo dejarían como están porque lo ve bien? No, yo no veo bien que la ley discrimine al hombre y a la mujer. Eso no. Porque, claro, nuestra ley hoy, si mi mujer me denuncia, me aplican unas medidas preventivas, por ejemplo. Y en cambio, si soy yo el que la denuncia, pues no la aplican las mismas. También le digo otra cosa. O sea, que van a derogar, o sea, su programa es derogar no se puede derogar una ley porque te quedas sin ley. Lo que hay que hacer es modificarla para hacerla igual. Vamos, quieren cambiar eso. Exactamente, eso es lógico. Es un sentido común. Después de dos minutos llegamos a algo concreto. Claro. Yo creo que ahí van a tener que aplicarse en explicar mejor lo que proponen. Pero si es que eso es evidente. Es decir, no se puede discriminar en una ley, no puedes hacer que uno sea inferior o superior en función del género que tengas. Si eres masculino o eres femenino. No existe género, existe sexo. No, no, el género es semántica. Existe sexo. Existen unos cromosomas que te definen en el hombre y en los animales. No, no. El género es aplicable tanto a seres vivos como a no vivos. O sea, la semántica es esa. Y el sexo solamente se aplica a los seres vivos. Si es masculino o si es femenino. Cuidaos, es correcto. Luego lo que yo me sienta es lo que yo me siento. Es correcto usar género, 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 género. Es correcto usar la palabra género. Vamos a... Vamos a...